Hola niños, hoy es el nuevo día de tareas y junto a Mimo, ¿Mimo? ¿Dónde está la Mimo? A ver, ¿lo llamamos? ¿Por qué no la veo por acá? ¿Me dejo sola? A ver, vamos a quitar, llamémoslo, Mimo. Mimo, parece que se quedó dormido. A ver, más fuerte. Ayúdame, ayúdame. Vamos, Mimo. Mimo, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Saludos a los niños que la están mirando, recuerda. Hola, ¿hoy quieres hacer tareas? Sí. ¿Les estoy enseñando las tareas a nuestros amigos? ¿Ya? Muy bien, niños, pero para eso tienen que ir corriendo, corriendo, buscando el circo de Tomás. Para eso le van a pedir a los papitos que nos ayude a estar en la página 17. ¿Ya? Para eso vamos a ver muchos animalitos y con sus respectivos carros de circo. ¿Ya? Mimo, ¿cuántos son estos animales? Sí. A ver, ¿este será un cocodrilo? Sí. ¿Este será un burro? No, ¿cierto? Es un leopardo. ¿Y este qué animal es? A ver, si se lo saben en la casa, es una cebra. A ver, cebra. Muy bien. A ver si aprendí. ¿Estos animales son animales de la lápiz? No, ¿cierto? Son animales salvajes. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cualquier lápiz que a ti te guste. Por ejemplo, al mismo le gusta el celeste. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ¿cuál casa de estas es la de la cebra? ¿Será esta? No, ¿cierto? ¿Será esta? No. ¿Será esta? Sí. Entonces tú tomas tu lápiz y vas a unir esta cebra con su respectiva casa. Ahora te toca a ti mismo y a ti, niños. ¿Ya? Ahora, a sentadera.